Música Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción para el canal Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco mucho de verdad Abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales Si me quedan seguido por alguna de ellas, por ahí abajito la vas a tener También vas a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si querés pasarte por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirte Estás invitadísimo e invitadísimo a pasarte por ahí También suscribirte a este canal Darle a la campanita para que te lleguen notificaciones en los siguientes videos Por supuesto, ayudarías mucho, 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 mucho al canal si te suscribís por acá Van a tener una lista de reproducción previa por acá o por acá Ahí voy a ir metiendo todo el material que vayamos trayendo de la voz chile Así que tengan paciencia, estén pendientes Si hay alguna presentación que a mí se me pasa por la próxima semana Ustedes dicen, hey Lucho, no reaccionaste todavía a esta presentación que me gustó mucho Déjenlo en los comentarios, el link así lo puedo reaccionar Hoy voy a reaccionar a varias presentaciones Así que tengan paciencia Primero chequen las que ya suba y después ahí me dicen cuál me está faltando y demás Así que nada, vamos a comenzar a reaccionar a esta presentación de la voz chile Sería Carla y canta I will always love you Canción Que para esto siempre, para lo que es la voz Para lo que son estos programas de música Siempre son cuando tenés un caudal de voz muy amplio y tenés para darlo todo Esta canción es la elegida Les juro, les juro Vamos a darle play, vamos a ver qué onda Hoy Hola ¿Se me hace cantar al lírico? Cantar al lírico porque Escucho cositas como Como de los cantantes líricos No sé qué onda, cómo va a explotar la hora Pero bueno, me gusta ese vibrato ¡Wow! Dos, 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 dos No sé qué onda Me gusta el mundo Mas me gusta el mundo Horro Ho safely Loco A la foria I will always love you Good Wild Visible Withame Loco bueno me hubiera gustado me hubiera gustado un chiquitín más ella sé que esto del vibrato debe ser muy personal porque el vibrato lo utilizó en varias ocasiones de lo que va transcurriendo la canción creo que le faltó un chiquitín un chiquitín más de arreglos propios no sé personalmente les digo es muy bonita la versión que está haciendo pero eso me faltó un chiquitín más de ella bueno la familia bien bueno ya está ya tiene 4 pero son 3 coach adentro así que bien 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 vamos a ver ahora bienvenida de boys como te llamas me llamo carla quintana bienvenida que edad tienes tengo 26 años ok eres claramente una gran cantante te voy a decir lo que me llamó la atención de tu performance bueno elegiste una canción icónica pero no la cantaste como no claro la cantaste como tú la existe tú ya lo que estoy aquí lo que lo que me faltó a mí justo es lo contrario sentí que era era muy parecida pero lo que les dije yo que marque mucho es el tema de este vibrato constante hay incrustado en ella eso eso me pareció diferente siendo esto que a veces vienen muchos a cantar canciones donde imitan y en este caso no fue así existe tuya te apoderaste de la canción interpretaste increíble la afinación increíble falseta es increíble amor eres increíble hay no la carita la carita chicos la carita hasta que se muere hasta que se muere y arriba no me imagino los nervios que debe tener esa chica y arriba debe estar que que se hace pis literalmente y tener esa potencia la voz para poder presentar lo que presentó yo no he hablado porque estoy así como chile chile mire dentro de todo The Voice hemos sentido muchas emociones todos el pelómetro a todo lo que da y todo pero hoy yo no sé bueno sí sé tu voz tiene algo especial tu voz tiene algo más allá de lo terrenal para pronto tu voz es como tocar el cielo yo sentí algo tan es o sea no dejaba del pelo de pararse está todo lo que da y cuando eso alguien lo provoca es porque bueno tú eres elegida tú eres una mujer que dios le ha dado un talento espectacular pero muy aparte porque hay gente que canta muy lindo pero no para pelo eso es importante muy importante demasiado es como la clave si cantas bien y no tienes la chispa de la emoción fuiste el telómetro no 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 entonces con el que tú te quieras ir corazón pero yo si te vas conmigo no no pasa nada pero lo único que te quiero decir es felicidades tienes una voz hermosa en ningún momento te pareciste a whitney houston te felicito porque todos ojo yo en ningún momento dije que se parecía por las dudas me estoy atajando por las dudas en decir no si dijiste que no no yo dije que me faltó un poquito más de arreglos como ella que dije que lo diferenciaba este vibrato constante que tiene en su voz pero que me faltaron arreglos este de melodías ahí en su voz de melodía digo de cambiar un poquitito cuando cantan esta canción o todas sobre todo siempre cantan como whitney o quieren cantar como whitney houston y bueno whitney houston nada más era una así que yo te felicito tienes un instrumento precioso que dios te lo bendiga mi amor y mucha suerte felicidades bienvenido 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 de voz a ver se va a ir con yuri se va a ir con yuri y yo creo que se vaya con el de la ley no me acuerdo como se llama viento cuevas tienes que decidir tienes que decidir vamos a ver comentenme con quien quieren que se vaya en los comentarios y con quien creen que se va a ir por favor son dos cosas diferentes después lo que se cantó dice que le cuesta hablar después lo que se cantó dice que le cuesta hablar ya tenía pensado con quien irse eran los jurados yo tenía uno favorito que escucho desde siempre pero me crié con su música canté sus canciones fui parte de cuando lo premiaron y lo digo al tiro con el que yo quería que se vaya pero yo pensé que se ve con yuri entienden no yo pensé que se iba a ir con yuri pero yo quería que se vaya con beto así que lucho ganaste pero perdiste bueno 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 potente voz potente voz pero hay que tener cuidado con las canciones que vaya a elegir más adelante una voz tan power se tiene que lucir siempre el repertorio como siempre digo un repertorio es todo en el programa porque tiene un caudal de voz muy grande el vibrato el vibrato que tiene es muy particular vieron que canta con un con un vibrato muy particular hay que tener mucho cuidado con eso de que no sea tan cansador al oído personalmente hay a veces que los vibratos no me gustan mucho y nada son cositas que tienen tienen que ver y lo van a arreglar seguramente van a encontrar la canción adecuada espero que cante el español en algún momento porque esa voz tiene que escucharse en español así que nada comentenme que les pareció dejémelo en los comentarios besos abrazos nos vemos en la siguiente